Bienvenidos a una nueva edición de Construyendo el Nuevo El Salvador. En este día hemos ido al Palacio Legislativo, ubicado en el Centro de Gobierno en San Salvador, lugar donde otras instituciones gubernamentales se encuentran alojadas. Esta es el área de la Plaza Cívica, donde se encuentran los jardines frontales de la Asamblea Legislativa, los cuales desde el aire se ven hermosos, así como la fachada del Salón Azul con el escudo nacional más grande del país. En la fachada de este lugar se puede apreciar una arquitectura de buen gusto, funcional y moderna por todas las áreas que uno se encuentre. Al frente podemos ver su área de parqueo interno, así como a un lado podemos ver el edificio de oficinas de los diputados, que de alguna manera contrasta con una apariencia algo precaria y defasada debido a los terremotos que han ocurrido en nuestro país, frente al Salón Azul que es moderno y muy bien conservado, con muchas muestras de arte, lujo y comodidad. También podemos encontrarnos con los diputados más conocidos y queridos del lugar, canelo y chocolate, que viven con sentidos por todos en este lugar, son siempre un imán para las cámaras y los reportajes. El día de hoy pudimos entrar a la Asamblea Legislativa en la plenaria 105, tomando la invitación del presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, lo cual abrió las puertas a los creadores de contenido de plataformas como YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, para poder capturar de primera mano o sin pasar por plataformas convencionales, lo que ocurre en las plenarias de la Asamblea Legislativa. Esto es en marco de democratizar la información, ya que muchos creadores de contenido estaban siendo amenazados por canales convencionales en cerrar sus canales por medio de los copyrights strike o uso de contenido protegido en YouTube, el cual quien sube primero las imágenes de los canales de gobierno, por ejemplo, puede exigir los derechos de autor de esas imágenes, aunque no hayan sido ellos los que lo crearon. Esto le estuvo pasando a varios YouTubers conocidos como Ray Tyson, 5TV, Bykarty, entre otros. Todo esto es para perjudicar de la manera posible a estos creadores de contenido que hablan de política en nuestro país. También se reconoce que muchos creadores de contenido pueden abusar de este beneficio que tomando en cuenta la mayoría no somos periodistas graduados, puede entrar cualquiera que alegue hacer contenido con malas intenciones de hacer contenido de odio o de choque que viole los protocolos establecidos para la prensa que hasta la fecha se han respetado. Actualmente, ya han sucedido algunos eventos que el exceso de confianza y la falta de educación de algunos han creado momentos incómodos para todos los presentes, tanto creadores de contenido, prensa, así como los legisladores mismos. Como Grow Media, agradecemos la oportunidad de entrar al lugar donde se toman las decisiones importantes para el país y ser testigos de cómo la democracia funciona en este lugar. La atención fue correcta y cordial al momento de nuestra llegada. Nos tomaron nuestros datos y nos dieron unos gafetes de prensa invitada. Nos han metido en su base de datos de medios externos y nos han dado un área de prensa, donde hay conectividad a internet, así como café y servicios sanitarios. Todo muy limpio y ordenado, lo cual también agradecemos en gran manera. Ahora entraremos en materia con respecto a nuestra percepción de lo que ocurre en la Asamblea. Por un lado, tenemos a los diputados que fueron poco representativos en las votaciones y que algunos están ahí por la ley de residuos, así también de los partidos del FMLN y ARENA, que tampoco lograron una representación significativa en la Asamblea, lo cual separa a la Asamblea en dos bandos bien marcados. El primero es la bancada Cian y Gana con más de 60 diputados y el resto distribuido entre ARENA, FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo. Dentro de estos dos bandos, Nuevas Ideas y Gana y La Llamada Oposición parecería que tienen un pleito que hasta cierto punto no permite que la oposición promueva ninguna ley, independientemente a quien vaya dirigida, debido a que ni siquiera lo pasan para discusión y se archiva inmediatamente. Y también cuando el oficialismo hace propuestas y van a aprobar alguna ley o presupuesto, la oposición, independientemente si es beneficioso o no para la población, hace oídos sordos, ya que ni siquiera votan en contra, sino que se abstienen, y es como si no estuvieran ahí, hasta que deciden comenzar a criticar de las maneras posibles lo que en ese momento se va a aprobar. Mientras tanto, los fotógrafos están constantemente tomando fotos a los diputados para sus redes sociales, otros diputados ni siquiera están sentados en su curul, y no le dan importancia y respeto que la plenaria se merece. A veces parecería que es más importante quién tiene la razón que hacer las reformas necesarias para mejorar la calidad de vida de los salvadoreños. Un detalle muy importante es el hecho que Nuevas Ideas y Gana se mantienen en un ambiente ordenado, cordial y respetuoso, mientras que la oposición están una y otra vez pidiendo la palabra para contestar alguna acusación que han tenido de algún colega, lo cual a veces lleva a momentos estériles, en donde no se aprueba nada, en donde en vez de discutir temas relevantes sobre la ley o lo que se está discutiendo, se pierde el tiempo en ataques políticos y el dime que te diré, lo cual hasta cierto punto se vuelve incómodo. Nosotros como Grow Media podemos concluir algo, que el tener el privilegio de ser un diputado de la República de El Salvador y representar al pueblo debe ser algo que se hace con decoro, respeto y en favor a las necesidades de los ciudadanos. Es un honor y debe ser un trabajo noble y bien intencionado, ya que las leyes y reformas que se hacen tienen un impacto directo en la vida del salvadoreño. Es por eso que, si lo vemos de forma seria, la asamblea debe ser un lugar donde todos los participantes tengan derecho a poder proponer leyes y ser escuchados, así como ser estudiadas, dejando a un lado el resentimiento político y el deseo que la oposición pague los pecados cometidos en la historia nacional. Debemos enfocarnos a llevar nuestro país a ser un país de primer mundo, resolver los temas como la pobreza, la discriminación social, la falta de empleo, el aumento de la canasta básica, la productividad del país, promover la industria, el comercio, los emprendedores, mejorar las condiciones de los municipios más pobres y olvidados del desarrollo y dejar un salvador digno para que nuestros hijos e hijas puedan continuar haciendo un mejor el salvador. Sin más que agregar, les agradecemos su sintonía. Esperamos poderles haber informado y ayudado a tener un criterio propio de lo que realmente se hace y significa el órgano legislativo para todos los salvadoreños. Que Dios los bendiga y hasta pronto. Gracias por ver el video.